35 Números 35 y 85 De pie, por favor Muchísimas gracias por haber venido Os tenéis que esperar a la tarde Habéis pasado de fase, felicidades Dame agua, dame vida Ya no quiero estar dormido Dame alguna seña Que me acerque más a ti Dame el agua de tu vida Que me cure las heridas Y que vuelva a ser feliz Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede para siempre mis besos Vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia Dame tu naturaleza Vale, cantaros otra cosa, por favor ¿Otra cosa? ¿Cualquier cosa? Que sea conocido, por favor Ok Y acércate más el micrófono ¿Puedo cantar una canción lenta? Sí Sí ¿O prefieres una rapidita? Las rapiditas son más animosas Pero si tú te encuentras cómodo con algo lento Pues estupendo Pues con algo lento Vale Contigo Veo el sol que llena toda mi ventana Y no quiero despertarte aún Me gusta contemplar tus desnudes Contigo Contigo He colmado de caricias hoy mi cama Aún hay huellas de pasión Sin calma Que dominan mis sentidos Y me ata a ti Por siempre Estar contigo Es tomarte de la mano sin palabras Nuestro amor también existe en el silencio Vale, muchísimas gracias 85 Vale, cuéntanos a qué te dedicas Pues soy estudiante de primero de filología Bueno, acabé primero, voy a empezar segundo Y bueno, soy estudiante en la Universidad de La Laguna en Tenerife Te cuento mi vida Me gusta jugar al fútbol Lo que a todo el mundo Me gusta lo que a todo el mundo No tengo ningún joven especial ¿Qué filología estudias? Inglesa Filología inglesa Y acabo de hacer un examen de norteamericana Y casi me he entrado a un telele Porque es muy difícil No recomiendo a nadie de aquí que haga filología inglesa Una cosita ¿Tienes alguna experiencia, o sea, formación académica? Sí, bueno, yo he acabado la carrera de piano Tengo acabado la carrera de piano Tengo hecho todo el solfeo Tercero de canto Te refieres a musicalmente, ¿no? Y aparte mi padre es músico de 30 años De la orquesta que tú conocerás La principal de la bisbal Mi padre cantó ahí durante un montón de tiempo Y mi vida desde que era así Mamaba música Y vale ¿Y aparte del piano ¿Tocas algún otro instrumento? O sea, mi instrumento único es el piano Pero si hay que tocar la guitarra O hay que tocar la bandurria O la samomba No hay problema Que aquí uno se pone y ya está ¿Por qué te has presentado A las pruebas de selección de Operación Triunfo? Bien En primer lugar Puesto que los jóvenes hoy en día Lo tenemos complicado para triunfar Porque cierta gente copa Lo que es copar el mercado Con productos que a mí juzgar No son suficientemente buenos Pues yo considero que, mira Por toda la cara del mundo Me pongo yo a ver si sale Y ambición O sea, la palabra es ambición Sincero Vale, muchas gracias A vosotros 85 y 35 Naim Enhorabuena Pásas a la siguiente fase Hola, soy Naim Thomas Vengo de Las Palmas Soy el número 35 Y voy a cantar Corazón Partido de Alejandro Sá Voy a dejar esto aquí Tiritas pa' este corazón partido Tiritas pa' este corazón partido Ya lo ves Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Pero miénteme Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame si quieres a perder Ningún destino Sin ningún porqué Ya lo sé Corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te miente Amor Pero miénteme Aunque sea Perdón Perdón Pero sabes Que en lo más profundo De mi alma Sigue aquel dolor Por creer en ti Que fue de la ilusión Y de lo bello Que es vivir ¿Para qué me curaste Cuando estaba herido Si hoy me dejas De nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Sus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? ¿Quién me tapará Esta noche Si hace frío? ¿Quién me va a curar El corazón partido? ¿Quién llenará De primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar El corazón partido? Tiritas pa' este Corazón partido Vale Muchísimas gracias Vale ¿Podéis salir todos Por aquella puerta? De la izquierda por favor Dejas el micro Ahí Naim por favor Gracias Me llamo Naim Thomas Soy el número 35 De Las Palmas de Gran Canaria Perdón Me llamo Naim Thomas Soy el número 35 De Las Palmas de Gran Canaria Y voy a cantar Every breath you take Every breath you take Every move you make Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh can't you see You belong to me How my poor heart eggs With every step you make Every word you say Venía a cantar Perdón Venía a cantar Si tú me miras De Alejandro Sanz Exactamente Qué fácil decirte quiero Cuando estamos solos Lo difícil es hacerlo Cuando escuchan todos Si tú me miras Si tú me miras Si tú me miras Te enseñaré a decirte Quiero Sin hablar Mientras tengamos Un secreto Que ocultar La locura De quererte Como un fugitivo Me ha llevado A la distancia Donde me he escondido Si tú me miras Si tú me miras Cuanto más crezca La injusticia Ya verás Que son más grandes Nuestras ganas De luchar Naim ¿Qué tal? Muy mal Muy mal Bueno nosotros pensamos Todo lo contrario Naim Te quiero sumar Un abrazo 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 ¿Qué ha parecido todo esto? Bien Mi parecer sobre el día Ha sido Una comparación acertada Sería la de una montaña rusa Puesto que a mi juzgar No lo hice demasiado bien En las pruebas de la mañana En la elección En el corazón partido Y entonces pues Estaba como así Un poco down Estaba medio Pero no Bien bien O sea Sentí una sensación de alivio Y como había pasado así Tantos nervios Y tanto Tanto digamos Estrés Entre comillas Después ya tal Me lo pasé muy bien En el baile Me encantó El profesor de baile Lorenz Y me encantó La profesora de canto Me lo pasé muy bien Esta tarde me lo pasé de muerte Y me salieron las cosas Bastante mejor Independientemente De que pueda ser escogido O de que no pueda ser escogido ¿Qué has cantado Esta tarde en la sala? He cantado He cantado En el Every Press You Take De Police Y Si tú me miras De Alejandro Sanz Y te han quedado bien Estás orgulloso De lo que has hecho Sí Repitiendo Baja la redundancia Independientemente Del resultado Me siento bien Conmigo mismo Bueno ¿Es lo que no se usa cantar Ese tipo de música? No 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 es mi tipo exacto De música Pero Tenemos que tener en cuenta Que tampoco Mi tipo exacto Tampoco No sé Mi tipo exacto También es el rollito Cospen Y tal Y el El groove Y el funky Y todo este Pero un cantante Como me dijeron En la primera prueba De Las Palmas Un cantante Tiene que ser versátil Un cantante Es equiparable a un actor Un cantante Tiene que ser versátil Tiene que cantar Salsa Merengue No cambié Cualquier cosa Tiene que cantar Con mi cosita Yo creo que es Es una cualidad Bastante importante Un cantante La versatilidad Y la flexibilidad ¿Tú qué crees Que estamos buscando? Porque supongo Buena pregunta Buena pregunta Con difícil respuesta No tengo la menor idea ¿Qué creo Que estáis buscando? Bien Hay diferentes respuestas Bien Una persona Ah Una persona que cante Bien Que sea un compendio de cosas Y que O sea Que puede ser Es una especie de simbiosis Y no en el sentido De gran hermana De que todos sabemos No Una simbiosis Claro Sacamos beneficio nosotros Pero al mismo O sea Que produzca beneficios Y que reciba beneficios Es un Una cooperación Yo voy a buscar Una persona Que os Reporte Lo Que tenga una imagen Más Una voz Más Un Todo formado por pequeños Trocitos Un puzzle ¿Y tú crees que Que cuadras con todo esto? Pues Si te soy sincero No lo sé No lo sé Hombre No lo sé A todas A morir Evidentemente A morir A morir A todas O sea Que no se escape ninguno vivo O sea Dentro del escenario Cuando yo subo al escenario El que está ahí arriba soy yo Y ahí el que manda Soy yo Después Fuera y tal No sé Yo no sé Si yo soy el prototipo De lo que buscáis Porque ten en cuenta Que sois Actualmente sois como una gran masa morfa Tenéis cara desconocida Porque sois un grupo de gente Y no sabemos los criterios Por los que os regís Ni nada Pero Creo yo que sí Que me puedo ajustar A ciertas características De las que pedís ¿Qué puedes ofrecer Al programa? ¿Qué puedo ofrecer yo al programa? Yo ¿Qué puedo ofrecer al programa? Soy un payaso Estoy de cachondeo Me gusta mucho la broma Me gusta mucho el buen rollo Me gusta mucho estar con gente Estar de buen rollo Estar de cachondeo La bromita y tal O sea Más vale caer en gracia Que ser gracioso Pero me gusta la broma Me gusta el feeling Que dan con la gente Soy una persona muy cariñosa Soy una persona que O sea Me encanta Yo me siento muy bien Por haber venido aquí Porque me he encontrado gente Como yo creo que soy yo Mi perspectiva interior De mí mismo Pero me encanta Porque encuentro gente Como yo Y entonces yo Me siento bien Y supongo que vamos a sentir bien A los demás Es una reciprocidad bastante No sé Nada pues que Que no se rompa la rueda A ver si te vemos mañana Anaim Dios lo quiera No hombre no Y vosotros Que lo quieran los jueces No Dios Bueno depende Si quieres que hable canario Yo puedo hablar canario Perfectamente muchacha No no nada No porque el problema Es que yo nací en Barcelona Yo pasé mucho tiempo en Barcelona Todos tenemos defectos El mío es que soy catalán ¿Qué quieres? No Qué va Qué va No no pero El problema El kit de la cuestión El intríngulo Es que yo nací en Barcelona Pero Yo me trasladé Porque mi padre Tenerife Nació en Tenerife Pero también criado en Barcelona Y entonces yo Pues nada que mucha suerte Venga Se me parece que me va a estar Quizás estoy descargando Parte de lo que no había descargado No lo sé Pero me he quedado Pero estaba Teneramente tranquilo Teneramente bien Feliz Perfecto Cuando me ha dado poder Me he emocionado casi María, una cosa No estoy cómoda Porque me quiero hacer ¿Puedes un momentito? No estoy cómoda Estoy Que no dejo Puedo pensar en otra cosa ¿De acuerdo? Podéis ir y volver Vale Me siento mal Me siento Sensación de vacío ¿Sensación de vacío? Vacio ¿Tiene que ver algo Que te han dicho antes? No Tiene que ver Que quizás Me ha pasado por el estilo ¿Te ha pasado antes? ¿Con otras personas? Sí O sea No voy a llenar No voy a llenar Sí A veces las cosas que escuchamos Nos conectan con Con historias anteriores Con sucesos Con situaciones Que nos han hecho sentir muy mal Mire ya ¿Te has tenido mucho? ¿Has pasado? ¿Hasta la vuelta? Bien Guardo bien Hola, Anai ¿Qué tal? Siéntate Gracias ¿Cansaos? Un poquito, un poquito Sí, ¿no? Pues ¿Nerdioso? Mucho ¿Estás contento con lo que has hecho? De algunas cosas sí De otras no Depende, sí O sea, en general En líneas generales No he estado mal Perdón si me tiembla la voz O algo Es que te estoy temblando Yo todo en cero Tranqui Tranqui ¿Qué es lo que te ha salido peor? El otro día El corazón partió Me salió horrible Pero bueno Yo creo que ¿Por qué quieres entrar en el centro? ¿Por qué quiero entrar? Pues porque tengo muchas ganas de demostrar lo que yo sé hacer Y lo que llevo dentro Y estés dispuesto a luchar Sabes que será mucho más duro Que lo que habéis hecho estos días ahí Durante día tras día No me da ningún miedo Y los nervios de ahora Se convertirán en trabajo Los intentaré transformar en trabajo Se multiplicarán por 20 ¿No? ¿Estás preparado? Los que lleguen a entrar Cada semana tendrán una prueba Yo lo sé Bueno, pero yo intentaré transformar todos los nervios Y trabajaré todo lo que se pueda Porque aparte de lo que pueda ser O del premio que se puede llevar el ganador Yo lo que me interesa es aprender De la gente que sabe más que yo Y me gusta aprender Soy una persona enamorada de aprender Y me gusta aprender Y tienes mucho espíritu de trabajo O sea, estarías listo para entrar Absolutamente Bueno, pues nos encantaría Que pudieras entrar en el centro Y por eso queremos decirte Que eres uno de los 24 finalistas De Operación Triunfo A mí me da la buena Ya puedes salir a celebrar Venga Gracias 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 Ahora, de las canciones que te hemos propuesto Selecciona la que tú quieras Te extraño Venga Te extraño Como se extrañan las noches y estrellas Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo Por Dios que me hace daño Te extraño Como los árboles se extrañan en el otoño En esas noches que no concibo el sueño No te imaginas amor Como te extraño Como te extraño Vale, Naim Ahora, selecciona entre Shibanks, Azul o dile que la quiero La que tú quieras Shibanks Venga La encontré sola en volar Sentí el embrujo de su mirar Y fui cayendo en su trampa de amor La mentira es su juego Un sabor animal Me abro la boca entre miel y sal Su veneno se ha enredado en mi ser Y salvarme no puedo Y en un rincón Caímos juntos en un rito de pasión Y al tocar su piel Sentí el calor Yo puse el deseo Ella puso el control Shibanks Shibanks Ay, mira Shibanks Me enloquece cuando baila Camina no puedo parar Esa mujer me va a matar Shibanks Shibanks Ay, mira Shibanks Shibanks Me enloquece cuando baila Camina no puedo pararme la gole Muchísimas gracias Ya está, Naim Gracias La suerte ¿Vale? No hay, no hay, no hay Un aplauso para él Un aplauso para él Vamos a ir regresando Hemos hecho unas fotografías Esta mañana ¿De acuerdo? Allí tienes que entrar En esta puerta Estaba de España ¿Qué quieres? 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 Sí Sí Bien, bien, bien ¿Bien? Sí Sí Sí, señor Muy bien, muy bien ¿Qué? Que no te puedo decir nada Que no te puedo decir nada Estoy ahora que no puedo Estoy ahora que no puedo conmigo ¿Qué pasó? Vamos Sigo nervioso Sigo nervioso Sigo nervioso Sigo muy, muy nervioso Ves, estoy caminando rápido Porque sigo nervioso Y aparte me tiembla la voz Porque todavía estoy muy nervioso Supongo que necesitaría tiempo Para recuperarme Pero vamos a ver Espero que sea poco Y que vamos a estar allí A trabajar todo lo que se pueda Y todo con fuerza Con fuerza de trabajo Y vamos De corazón Sigo nervioso Mira, esto es una marrilla perfecta Mira qué marrilla Mira Qué marrilla Qué marrilla Qué marrilla Sí Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ya me siento aquí al lado Adiós ¡Gracias!